¡Adiós, amigos! ¡Hola! 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 ¡Buenas noches amigos y amigas! Esto dice así. ¿Quién en el chanpueblo ya no conoce? ¿Cuál terrorífico acosante? Anda siempre muy bien descrito, con camisa rayada. Todos lo conocen por sus motos, donde pasan a cobrar. Es sopore. Es sopore. Es sopore. Es sopore. Mis quincenas son para ti. Mis semanas son para ti. Mis quincenas son para ti. Mis semanas son para ti. A bailar. A bailar el nuevo ritmo. 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 A bailar Esso, body Esso, body Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y los periodistas Y a los del Club Iris Todos los del Poli Y a todos los siervos Todos los del Trece Los que están oyendo Los que no vinieron Y hasta el ayuntamiento No saben, no saben Y esso Es el baile Con su body Acá lo dictaré Por eso PISC 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 AY PISC ¡Gracias!